3, 1, vamos. Izquierda 5, para derecha 6, fondo. Izquierda 5, para derecha 6, fondo. Y 50. Derecha 6, fondo. Y 50. Y derecha 7. Seguida de izquierda 7. Zona rápida. Izquierda 7, seguida de derecha 6, seguida de izquierda 5, seguida de derecha 6, seguida de izquierda 6, seguida de derecha 5. Para izquierda 7. Y 50. Situar frenando para izquierda 5. Seguida de derecha 5, Team. Izquierda 6, menos. Patina. Izquierda 6, menos. Patina. Y 50. Izquierda 6, tarde. Izquierda 6, tarde. Para derecha 7. Izquierda 6, tarde. Para derecha 7. Izquierda 6, menos. Sucia. Ojo, izquierda 6, menos. Sucia. Patina. Para derecha 7. Y 200. Derecha 7, 200. 200. Aguantando izquierda 6 y 80. Izquierda 6 y 80. Izquierda 6 y 80. Derecha 5, no ceñir. Sucia. No ceñir. Sucia. Seguida de izquierda 6. Muy sucia. Seguida de izquierda 6. Seguida de derecha 5. Team. Sucia. Team sucia. Team sucia. Y 300. Y 300 hasta arriba. Y situar para izquierda. Cuatro. 50. Derecha 6.000. Derecha 6.000. Cruce derecha ojo interior. 120. 120. Ahí vamos bien el ritmo. 120. Derecha 7. Derecha 7. Derecha 7. Y rasante por medio fondo. Seguida de izquierda 7. Derecha 7. Rasante por medio fondo. Seguida de izquierda 7. Y para derecha 7, larga. Cambio de carretera. Está muy sucio, ¿eh? Y 100. Ojo, tacto, baches. Izquierda 6, menos. Ojo, tacto, baches. Izquierda 6, menos. Y 80. Izquierda 7, corta. Izquierda 7, corta. Izquierda 7, corta. Y 80. Ojo, frenando sucio. Cruz de izquierda. Team. Ojo, frenando sucio. Cruz de izquierda. Team. 50. 50. 50. Derecha 16. Derecha 16. Derecha 16. 50. Izquierda 7, fondo. Y 150 vistos. Izquierda 7, fondo. Y 150 vistos. Derecha 7, fondo. Y 120. Derecha 7, fondo. Y 120. Izquierda 7. Izquierda 7 y 50. Izquierda 7 y 50. Izquierda 7 y 30. Rasante por medio fondo. Izquierda 6, menos tarde. Y 30. Rasante por medio fondo. Y 80. Y 80. Derecha 7. Seguida de izquierda 7. Y 50. Derecha 7. Seguida de izquierda 7. 50. Derecha 5 en Valla Verde. Seguida de izquierda 6, menos. Seguida de derecha 7. Repite. Izquierda 6, menos. Seguida de derecha 7. Y 30. 30. Derecha 6. Derecha 6. Seguida de izquierda 4, patina. Izquierda 4, patina. 50. Derecha 1. Derecha 1. Y 30. Izquierda 6. 30. Izquierda 6. Y 50. Después de rasante, izquierda 6, menos. Y 50. Ojo, frenando mucho. Cruce derecha estrecho. Eh. Estrecho, eh. Izquierda 2, carril. Izquierda 2, carril. 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 Para derecha 6. 30. Derecha 5. Y 50. Frenando cruce izquierda en poste. Frenando cruce izquierda en poste. Cruce izquierda en poste. Seguimos. Derecha 6, menos. Seguimos. Derecha 6, menos. Y 200 vistos entre casas. Izquierda 6. 200 vistos entre casas. Izquierda 6. ¿Estaba o qué? No. Situar para derecha 4. Seguida de izquierda 4. Y 50. 50 izquierda 6, menos. Y 50. Izquierda 5, sucia. Izquierda 5, sucia. Y para derecha 5, larga. Y 50. Derecha 5, seguida de izquierda 5. Derecha 5, seguida de izquierda 5. Y 50. 50. 50. Derecha 6. Derecha 6, menos. Derecha 6, menos. Para derecha 7. Seguida de izquierda 6. Y 150. Ahí arriba enrasante izquierda 7, larga. Seguida derecha 6. Y 30. Derecha 5. Ojo, ojo. Frenando cruce derecha en casa. Ojo, ojo. Frenando cruce derecha en casa. Ojo, ojo. Frenando cruce derecha en casa. Ojo, gravilla. 30. Izquierda 6. Y 50. Situar para izquierda 6, menos. Izquierda 6, menos. Y 50. Izquierda 7. Y 50. Izquierda 7. Se va. Echa mucho el culo, ¿eh? 5. Y para izquierda 7. Para derecha 6. Y 50. Izquierda 7. Y 50. Arrasante por medio. Seguida de izquierda 7. Izquierda 7. Y 50. Derecha 7. Y 30. Izquierda 6, corta. Y 50. Arrasante por derecha. Y 50. Arrasante por medio. Seguida de izquierda. Y 100 y meta. Está criminal, ¿eh? Ok. Northeast.